Hierba, hierba, hierba. Guantanamera, Guamira, Guantanamera, Guamira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la hierba. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la hierba. Antes de morirme quiero tomarme mis buenos martes. Guantanamera, Guamira, Guantanamera, Guamira, Guamira, Guamira. Guantanamera, Guamira, Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guatira, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera Sueños en la tierra de mi querer Lindo sol, cielo azul, un amor, las muchachas por doquier Yo buscaba un amor de verdad que me hiciera vivir Ese verano la encontré muy sola frente al mar Juanita, tú me enseñaste lo que es querer y a ti tanto te amé Juanita Juanita, la vida es triste sin la ilusión de desconfiar en mi amor Juanita Sueños en la tierra de mi querer Lindo sol, cielo azul, un amor, las muchachas por doquier Yo buscaba un amor de verdad que me hiciera vivir Ese verano la encontré muy sola frente al mar Juanita, tú me enseñaste lo que es querer y a ti tanto te amé querida Juanita, Juanita, la vida es triste sin la ilusión de desconfiar en mi amor Juanita, Juanita, tú me enseñaste lo que es querer y a ti tanto te amé querida Juanita, Juanita, la vida es triste sin la ilusión de desconfiar en mi amor Juanita Guantanamera 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 Yo soy un hombre sincero Guantanamera ¿De dónde crece la palma? Guantanamera Yo soy un hombre sincero ¿De dónde crece la palma? Ya te demoro y te quiero Ejar mi verso del alma Guantanamera 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 Mi verso es de un verde claro Guantanamera Y de un carmín encendido Guantanamera Mi verso es de un verde claro Y de un carmín encendido Mi verso es de un cielo herido Que busca en el monte amaro Guantanamera 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 Por los pobres de la tierra Guantanamera Quiero yo mi suerte echar Guantanamera Por los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arrullo de la tierra Me contase más que el mar Guantanamera 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 ¡Aquí! ¡Adelante! Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar Dicen que no dormía no más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella que hasta en la muerte la fue llamando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Paloma Cucurucucú No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Que van a saber de amores Que una paloma blanca muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus cuertitas de par en par Curan que esa paloma no es otra cosa más que su alma Y todavía la espera pa' que regrese la desgrichada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No llores Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Paloma Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Si el cerebro de la esquina me quisiera hacer favor De apagar su linternita mientras que pase mi amor Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los patarillos cantan La luna ya se me dio Ya los patarillos cantan La luna ya se me dio Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarse El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día no dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Ya los patarillos cantan La luna ya se me dio Ya los patarillos cantan La luna ya se me dio Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, que en la pila del bautismo cantaron los mil señores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!